La reconciliación es la paz. En este mundo los seres humanos tenemos diferentes culturas, razas, diferentes lenguajes, diferentes formas de pensar, pero hay un elemento que nos une a todos, que aplica para cada ser humano y ese elemento es la paz. Por eso se ha organizado la primera marcha suramericana por la paz. Queremos invitarte y que conozcas cada uno de los puntos que están establecidos para esta gran marcha precisamente por la paz. Solidaridad universal, superación de las situaciones de los seres humanos en condición de miseria, garantías de las condiciones básicas de subsistencia, libre tránsito de los seres humanos, no más fronteras, no hay seres humanos ilegales. Regulación constitucional de los países, mecanismo de garantía para los derechos humanos. Aspiramos a la solución de los conflictos por medio del diálogo, la reducción progresiva del armamento convencional y la renuncia a la guerra como una forma de resolver conflictos. Desocupación e independencia de naciones invadidas, respeto por su identidad cultural, mecanismos de protección y equilibrio del medio ambiente. El rechazo a toda forma de violencia física, económica, moral, psicológica, sexual, racial y religiosa. Exigir el desarrollo nuclear a nivel mundial, rechazo a las instalaciones de futuras bases extranjeras y retiro de las ya existentes. Porque se constata una nueva sensibilidad propia de una nueva era. Es que un mundo sin guerra y sin violencia impulsa y convoca a participar de la primera marcha suramericana de la paz y la no violencia. La reconciliación es la paz. 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 La reconciliación es la paz.